Actualmente en las zonas agrícolas del departamento de Santa Cruz se han identificado 25 especies de malezas entre latifoliadas y gramíneas que son resistentes a glifosato y existen especies que resisten la combinación del glifosato con 2,4-D y fluroxipir, como también a la aplicación secuencial del Paracuat. Las pérdidas que pueden ocasionar las malezas en el cultivo oscilan entre el 19% y el 100% de la producción. Debido a las condiciones de alta humedad, la incidencia de malezas es mayor en los cultivos de la zona norte. Por eso iGroup propone el uso de una nueva estrategia sostenida en el poder combinado de dos herbicidas preemergentes, Plumio Max y Vallucin 70. Estos productos ya fueron empleados en una extensa red de ensayos efectuados en la zona este y norte, que en las últimas semanas han presentado una fuerte proliferación de malezas como la golondrina o la hierba caliente, por solo citar algunos ejemplos. La gira técnica de comprobación de resultados del pack de herbicidas Plumio Max más Vallucin 70 se ejecutó el 29 de junio, empezando por la propiedad del Tabanal de Omar Roca, ubicada en la comunidad Limoncito, donde Adolfo Zárate, encargado del área de investigación y desarrollo de iGroup, demostró que este pack contra malezas difíciles logró un excelente efecto de desecación, además de un control residual sobre las malezas que interfieren en el desarrollo del cultivo. En la propiedad del Carmen de José Luis Roca, también ubicada en Limoncito, se efectuó el trabajo sobre el cultivo de maíz, demostrando la selectividad de ambos herbicidas en este cultivo, además de un eficiente control sobre malezas de hoja ancha y la supresión de gramíneas. Acá lo que queremos ver es demostrar que también los herbicidas premergentes en Plumio Max Vallucin son selectivos para el cultivo de maíz. En este caso aplicamos en forma secuencial a la siembra, el mismo día de la siembra, acabamos la siembra y aplicamos sobre la siembra estos dos herbicidas para demostrarle al cliente que son altamente, son 100% selectivos para el cultivo de maíz y también son selectivos para el cultivo de soya. En la experiencia lograda en la propiedad Las Londras, de la agropecuaria Acres del Sud, Sociedad Anónima, se encaró el trabajo para combatir malezas de hoja ancha y gramíneas en el cultivo de soya, donde la aplicación de Plumio Max más el Vallucin 70 se realizó en presiembra y a los 42 días después de esta aplicación se observó un control del 100%. Ya son 42 días después de la aplicación y continuamos con un control arriba del 90% a 95% de control de maleza de hoja ancha y también suprimió también gramíneas. En este ensayo, lógicamente, ya no correspondería aplicar los datos porque ya está a punto de cerrar surco, está con 25 a 30 días después de la siembra. Adel Abregó, técnico de Campo de Las Londras, dio así su evaluación del trabajo. Gracias a la empresa Aigrú que pudo disponer a su personal técnico y vemos que hoy por hoy en esta campaña venimos con bastante competencia de maleza. Es importante el manejo, el desarrollo que desempeñó el producto, es importante, valioso el trabajo, hoy por hoy lo estamos evaluando juntamente con ellos. Marcos de Lima, encargado de la propiedad San Mateo, comentó acerca del trabajo de desecación convencional que hacía rutinariamente y los efectos de prueba de esta nueva estrategia de Aigrú. Nosotros siempre utilizamos el trabajo convencional con randa y paraquat, pre-siembra, ese es el trabajo más común que hacemos. Ahora estamos probando, haciendo pruebitas con pre-mejante. La parcelita que hemos hecho se puede ver visualmente que es un resultado muy positivo, se ve que controló todas las malezas y está aplicado hace 49 días y sigue limpio. Entonces nos hace pensar bastante que tenemos que cambiar un poco nuestra intención de trabajo para la hierba. Finalmente, Luis Bedín, propietario y gerente técnico de la agropecuaria Santa Isabel, hizo hincapié en la formulación de esta nueva estrategia de Aigrú en relación a malezas de difícil control y los manejos convencionales que quedaron obsoletos. A diferencia de lo convencional que todo el mundo venía utilizando, realmente ahorita con los problemas que se presentan de resistencia a malezas de difícil control, se ve realmente una gran diferencia positiva con el tratamiento de Aigrú. Aparte de tener buen control, sino que más que eso, el efecto residual que tiene. En el caso de la propiedad de las adondras que miramos, estamos hablando de más de 25 días sin necesidad de chaclifosato en possemergencia. Lo veo un producto excelente, una nueva opción, una nueva ventana que se abre. La verdad es que yo no tenía conocimiento de este producto, del desarrollo, y realmente fue una visita bastante importante del conocimiento que se creó en esto. Y es una herramienta muy, muy eficiente para estos problemas que se ven.